Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil llegaste a mí como una tentación para llenar de ansiedad mi corazón Yo no concebía como se quería en tu mundo raro y por ti aprendí y a veces me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí y a veces me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?